La delegación china ha acogido con satisfacción la reanudación de las conversaciones formales con Estados Unidos en la reunión de altos funcionarios durante la COP27 de la ONU en Egipto. El optimismo de la representación china se produce tras la reunión que mantuvieron los presidentes de China, Xi Jinping y Joe Biden de Estados Unidos, durante la cumbre del G20 en Indonesia. Ambos dirigentes, recordemos, se comprometieron a reanudar su cooperación en la lucha ecológica. El enviado especial de China para el cambio climático, Xie Zhenghua, valoró muy positivamente el encuentro entre Xi y Biden. Creo que las consultas formales entre China y Estados Unidos han sido muy francas, amistosas, positivas y muy constructivas. Hemos acordado que después de esta COP continuaremos las conversaciones formales, incluyendo reuniones cara a cara. En cuanto al resultado de la consulta, solo puedo decir que es muy constructivo. Los resultados finales se anunciarán a todas las partes tras la conclusión de las consultas formales.